Sonido VAMES VIEJA AMIGA OSCURIDAD Esa rola para el famoso gallo Otra vez De la radio Asaga Coyotepe Una visita Alquiladoras macanas Iba cambiando mi manera de pensar La rifaro Los sonidos Del silencio La escucho Vamos a bailar en esa rola En el silencio Para la banda Pelona y el Club Venezuela Vamos a bailar En sueños caminaba yo Entre la niebla y la ciudad Por calles frías y destornadas Cuando una luz blanca y llenada El sabor Y también tiró la oscuridad Para mi brillar Los sonidos del silencio Los sonidos del silencio El famoso dulcerito El famoso dulcerito Ya de regreso Tu se hace sueño Mi Dios bendito Te fuiste a dormir Gracias Gracias Salve Esta nueva oportunidad Y esta vivencia De poder interpretar Salve Los sonidos del silencio Gracias Gracias Sabroso Sabroso Una rola con mensaje Comprenos un disquito Los hermanitos Una rola con mensaje Únicamente treinta varitos Mil, mil personas Tal vez más Lleven su recuerdo a casa Gente que hablaba Sin poder hablar Gente que oía Sin poder oír El niño y la niña Sacó el Z Un sonido No se volvía Sin piedad Como dice El sonido Del silencio Es cosa No cae Donde nacen Los éxitos Saludos esenciales En la ocasión De San Juditas No se duerman Tocas a bailar Próximamente 28 de octubre Aquí mismo Sabor Como dice Como dice Pásame los saludos Chiquitino Porfa Atiéndeme la banda La gente de Tepeji Del Río Esta noche Nos acompaña Saludos para el famoso Jerga Tepeji Del Río Quise tomarnos De las manos Pero no podía Para el famoso Gallo De la radio Allá Coyotepec Y me unía En el Dice Que dice Que dice Se arrodillaban A rezar Sonidos del silencio Aquella luz Era su Una rola Con mensajes Caminaba yo Entre la niebla Y la ciudad Por calles frías Y desploradas Cuando una luz Blanca y helada Tiró mis ojos Y también Tiró la Llorita El chiquitito Vanes Sanir Villar De ese hueco Que toca Y la veo Que bonita chamarra Organización Miser Vázquez La convincolidera A los Vázquez Chucho Vázquez Allá en Zumpango Sonidos del silencio Santiago de Olluca El gana Dice En la desnuda Cundiré Mil, mil personas Tal vez más Gente que hablaba Sin poder hablar Gente que oía Sin poder oír Y un sonido No se volvía Sin piedra No puedo oír El sonido Del silencio Música Música Allá en mi amarelo El grande El dulcerito Música Esa media de los chingles Música Y las tupsimales Para sonidos Amig Latino Todos los amigmaníáticos Cuando se acompaña Siempre el sonido Mánez Siempre la capital del sabor Toda la manota De su voz Andal de San Domingo La capital del sabor La capital del sabor Los sonidos Los sonidos del silencio Los sonidos del silencio Quise sentirlos Como hermanos Quise tomarlos De las manos Pero no podían No podían Despertar Ni entender Dime un día Dime un día En él Dicen muchos Nos quieren Muchos nos odian Nosotros estamos Haciendo historia Vagos sin rumbo Son pago El sogo Y la banda de Puebla Aquella luz Ese ratón Yo les grito Ya se va la rola Para mi niña Con todo el amor del mundo De parte del niño Que los profetas no No son dulces de león Y que Dios siempre 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 Habla En el silencio En el silencio Estos Estos En un día Donde nacen Los éxitos ¡Suscríbete al canal!